El último baile. En el corro aldeano se cuchicheaba. El caso era de apuro. ¿Quién iba a bailar el repinico aquel año? Desde tiempo inmemorial, el día de la fiesta de Santa Comba, dulce paloma cristiana, martirizada bajo dioclesiano, no se sabe si con los garfios o en el éculeo, se bailaba en el atrio del santuario, después de recogida la procesión, aquel repinico clásico, especie de muñeira bordada con perifollos antiguos, puestos en olvido por la mocedad descuidada e indiferente de hoy. Gentes de los alrededores acudian a traidas por la curiosidad, y el señorío veraneante en las quintas y en los pasos próximos al santuario del montiño concurria también, para convenir que teña cacheta aquel diantre de danza celtica, al son agreste de una gaita, bajo los pinos verdiazules, única vegetación que sombreaba el atrio solitario olvidado el año entero en la majestad silenciosa de la montaña abrupta. Si apasionados del repinico eran los señoritos y las señoras que se divertían una tarde en subir al montiño, no les iba en saga el señor Abad. En su opinión, el castizo baile representaba las buenas usanzas de otro tiempo, los honestos holaces de nuestros pasados. Mala peste en ese impudico agarrado que ha venido a sustituir a las viejas danzas sin contactos, sin ocasión próxima. Crea usted que esas cosas las sabemos nosotros por la confesión. El agarrado, en el campo, es la disolución de las costumbres. Y a fin de estimular y proteger las danzas de antaño, el señor Abad y el señorito de Morey elargaban cada cual sus cinco pesetas al vencedor del repinico, porque el lauro se disputaba. La opinión pública los discernia al mejor danzarin. Y gracias a la magnificencia del señorito y del parroco, seguía bailándose aún el repinico. Pero no por la gente moza, que lo había olvidado completamente y se entregaba con delicia al otro baile pecador. Los que salían al corro, a trenzar puntos, invitando a la pareja. Eran tres viejos caducos. Sebastián el marro, el tío Achoka y el tío Matavois. Y las danzarinas que, rendidas a su llamamiento, pero vergonzosas y recatadas, acababan por asomar al redondel moviendo el pie tímido, con los ojos bajos y las yemas de los dedos junturas, eran la tía Navisa, la Manuela de Curras y la señora María la Fiandeira. Entre las tres parejas con Tarian, de seguro, sus cuatrocientos y pico de años. Nadie sin embargo, se rella burlonamente cuando las estantiguas rompían a bailar. Una sensación de respeto convierte a la mofa en aprobación. No era el respeto a las canas ni a las arrugas, sino a la veneración involuntaria del pueblo a todo el que realiza perfectamente un ejercicio corporal, porque no sabía cuál de las parejas repinicaba con mayor garbo, ligereza y don aire. En los primeros momentos, dijerase que los gosnes mohosos de aquellos cuerpos se resistían y rechinaban. Pero una vez calientes las junturas, daba gozo ver cómo brincaban, como señalaban los puntos y pasos, al son de las postizas, meneadas ágilmente por los dedos que había deformado el reuma. Un poco de juventud volvia, no se sabe gracias a que milagro, a las piernas temblonas, a los brazos cansados de la labor, a las cabezas en que ya la piel se pegaba a los huesos secos. Y el repinico, una vez todavía, era vitoreado y aplaudido por el concurso, pareciendo la gaita sonar más alegre y estridente para acompañar el baile tradicional, la danza de los mayores, de los que duermen en los cementerios herbosos, en la gran paz de lo eterno. Y del poético cementerio, en la falda del Montiño, con sus cuatro arciprestes y sus matorrales de zarzas al borde, cuyas moras maduras tentaban a los chicos, salió la voz que impuso el descanso, descanso sin fin, a tres de los bailarines. El invierno se llevó al tío Atocha de, un frío malo, a Manuela de Curras, de un pasmo por todo el cuerpo, y a Matavois, de la paliza que le atizaron al volver de la feria los pillabanes para robarle los cuartos de la venta de una yunta que daba envidia. Quedaron descabaladas las parejas, dos mujeres para un hombre. Y el hombre, Sebastián el Marro, era la única esperanza del abad y del señorito de Morelle, no despreciando, un señorito cabal, cuando se planteó el problema de que se bailase el repinico, según los usos patriarcales, en el atrio de la milagrosa Santa Comba, al pie del crucero dorado por el líquen. El Marro. Que venga el Marro. ¿Dónde está? Descubrieron por fin al que había de salvar una vez más la tradición sagrada. Sentado en una piedra, en el escarpe de la montañita, con su cabeza toda blanca y su test toda amoratada, apenas si podía, con lengua estropajosa, responder a las interrogaciones y a las ordenes terminantes. ¿Eh? ¿Qué hace ahí, tío Sebastián? ¿En qué cabila? ¿Qué es ahora el repinico? Venga, este año nadie le disputa los dos pesos. Ande, meneese. Sé que está tonto. Lo que está es borracho como una uva. Declaro, escandalizado, el abad. No, no, señor, borracho. Dispenseme, artículo al fin el viejo. Con perdón de las barbas honradas que me escuchan, un hombre es un hombre, y un hombre tiene que echar un vaso. Si ha de mover los pies. Ya no es uno un mozo. Están duros los huesos y cuesta caro el arrincar. Arriba. Incito chancero el señorito ayudándole. Y Sebastián se enderezo difícilmente. Sus pies titubeaban, sus rodillas temblaban, su cara tenía una expresión entre jocosa y humilde. Al corro. La gaita ya expira sus notas de preludio. El tamboril, porfiado, marca el compás. Sebastián de despoja de la chaqueta, se adapta a las postizas y se queda en pie, oscilante, próximo a caer, sostenido por un prodigio de equilibrio y voluntad oscura. Empieza a marcar los pasitos, la invitación a la hembra, repicando las castañuelas también bruñidas de vejez, y todas las miradas buscan a la naviza, habitual pareja del marro. Allí está la mujeruca, pero se apoya en una muleta. El invierno, que acabó con otras, a ella la ha dejado medio tuyida. Todos la acosan. Una le arrebata la muleta, empujándola suavemente al espacio del corro, donde entra risueña y azarada, enseñando su boca, que ningún diente guarnese ya, y moviendo sus dedos retorcidos, tofosos, y sus pies torpes, metidos en zapatones gruesos. Ya está la pareja en baile. Sebastián, desenfurruñado, hace primores. Sus pies dibujaban en el polvo, y un rumor de admiración saluda sus vueltas y mudanzas. A veces vacila. Es la humareda del vino que sube a su cerebro y le embarga. Se rehace enseguida. Enderezase y vuelve a bordar y tejer los pasos, clásicamente graduados. Galantemente se quita el sombrero, saluda a la concurrencia, lo arroja y se queda en el craneo al sol, al vivo sol de agosto. Aquel sol de brasa digerase que le calienta y anima. Baila a prisa, con un frenesi mecánico, con saltos que no son naturales, sino que semejan las de un muñeco de resorte. Y, a un salto más rápido, se tiende cuán largo es sobre la hierba agostada del atrio, sin proferir un grito. Le levantan, le socorren, pero no vuelve en sí. La congestión fue de las buenas. Y así se acabó la danza tradicional del repinico, en el montiño, donde, una vez al año, sonríe Santa Comba, en sus andas pintadas de azul, a los que suben al santuario por festejarla. Blanco y negro, NUM. 916, 1908. Emilia Pardo Basan. Emilia Pardo Basan, La Coluña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, Condesa de Pardo Basan, fue una noble y aristocrata novelista, periodista, ensayista, critica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedratica y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los pasos de Ulloa, 1886. Pardo Basan fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerándola una doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.